hola mis amigos del canal de la página de todos los seguidores les saludamos hoy en día son las 10 y picos y se ha seguido la carretera vamos a tapar derecha vamos a tapar el hueco esto lo llevamos a liberar la carretera amigos la plata no está en el bolsillo la plata está en aquí no hay que robar hay que hacer cosas hoy en día vamos a tapar un hueco que está accedentado por acá amigos a ver vamos a recaudar nuestro fondo para poder pescar para poder salvar nuestro cañita de pescar de alta gama porque nuestro cañita de pescar de 100 dólares ya está pasando de moda ya así es amigos muchos saludos a todos los que vieron nuestro vídeo zapite perecha y alguien que es el socio nuestro burquete nuestro lampa nuestro midi hacha vamos a la chamba miren mis amigos acá podemos ver la carretera está miren mis amigos miren mis amigos ay 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 Tío Viente para la gatoja Eh, derecha Buenas, buenas sapitos Están en Honduras En Honduras Mira mis amigos Buenas sapitos, bien, bien, excelente, excelente A la barrio Derecho Este es el hombre que valora nuestro trabajo A la barrio A la barrio Avanza, avanza A la barrio A la barrio A la barrio Ha faltado para 20 Ya, déjanos un sol Perdón, tapito Perdón, perdón Sí Acá Tengo No Fue La barrio ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Bastante plata, causa! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, está bien! ¡Gracias, caro! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Que no firme, que no firme! ¡Bueno, bueno, Zapito! ¡Que no firme! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Mira, amigos! ¡Mira, para la cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Zapito! ¡Bueno, bueno! ¡Mira, mis amigos! ¡Acá el trabajo! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está cansado, Zapito! ¡Está cansado, caro! ¡Está derecha! ¡A ver, Zapito! ¡Gracias, gracias! ¡Buena, buena, buena! ¡Muchas plata estamos haciendo! ¡Ja, ja! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ahí está! ¡Ale,perarán! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Gracias, gracias a tu barón! ¡Ay, ay, ay! ¡Valora nuestro trabajo a Zapite y Perecha! ¡Como no tengo plata! ¡Algo! ¡Le lo voy a dar! ¡A ver, a ver! ¿Qué me voy a dar? ¡Le voy a dar chichita, ya! ¡Gracias! ¡Eso es lo que estábamos necesitamos! ¡Ale, Zapito! ¡Tanto calor, no! ¡Este calor, ¿sac? ¡Ale, RTE! ¡Ladete, señor! Bebido de Dios, señor ¿Qué chichita es? Chiché de cabulla Pajupi Tampasito Gracias, gracias Terecha, nos ganamos Chiché de cabulla natural Gracias Está buena gente, varón Gracias, gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias, gracias Saluda a la cámara Gracias, buenas Gracias, gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Muchas gracias Ayayay Buena, buena Y una chinita, pero De sol en sol, china en china Sale bastante, sale para los cinco, para los diez Gracias, gracias Gracias, gracias Toma, saludo, corre, corre Gracias, gracias, amigos Gracias, gracias Ahí está, esa es Prudidas Claro, señor ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Ayayayay Uy, 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 cinco soles Gracias Ayayayay Amigos, mira Cinco lucas cada carro deja Amigos, no hemos podido Recibir plata Y hemos contratado Uno que cobre Ya Ahí está el El cobrador Y mucha plata se ha enterrado en el barro Sí, pues aquí Botan y botan Y no podemos recoger Y para encima Ya lo han puesto Ahora sí protan Muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias Mira, mira Tampito Para ti, chico Para mí Te vuelan te bueno Te bueno Te bueno ¡Buenas! ¡Hola Perón! ¡Deja para la gaseosa! ¡Gaseosa! ¡Deja! ¡Toma Flori! ¡Gracias! ¡Cinco Lucas! ¡Amigos! ¡Aca hay plata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente! Un saludo a la cámara Perón ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Hola mis amigos! Ya terminamos el trabajo y hemos recordado pues hemos trabajado para nuestro caña de pescar para ir a la competencia a la laguna y hemos hecho pues amigos ya para un caña de pescar ya hemos hecho a ver, nos hacemos un cálculo, ¿cuántos hay? 80, acá habrá 60 60 maracas 60 maracas 80... 160 por lo menos así es amigos hay personas de buen corazón hay personas que saben valorar y... también hay personas que no hay personas como trucha también pica o no pica los truchas hay otros que pican hay otros que no igual somos las personas hay otros que dan hay otros que no así es amigazos pero... ya otro día nos vamos a aventurar a otro lugar a truchar amigos con nuestro caña de pescar un saludo al amigo Istone Miguel Istone Miguel Istone ah, vas a guardar amigos nuestro caña de pescar mira, ya está plata listo ya así es amigos acá un amigo también se paró puede saludar acá gracias 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 se ha olvidado de este trabajo muy bien, felicitaciones gracias a mi sapito hay personas de buen corazón y sigue llegando más plata lánzala ay, ay, ay parece trucha todavía amigazos sapo y perecha les saluda a todos los que ven nuestro video